Sistema para la limpieza eficiente de superficies interiores difíciles como paredes de cristal, espejos, acero inoxidable, pizarras. Con el soporte Padmaster y el palo telescópico limpiaremos grandes superficies. Basta rociar con agua la superficie y pasar el pad. Ofrece una ergonomía superior ya que podemos acceder hasta 2,5 metros. Además, permite el acceso a superficies acristaladas difíciles. El soporte Padboy lo utilizamos para limpiezas manuales. No hace falta ser especialista limpiacristales ni se necesita formación para utilizarlo. Tendremos una limpieza rápida y efectiva. Su mopa de microfibras con sistema de fijación por velcro es especial para la limpieza de cristales y superficies brillantes sin dejar rastros. Es ideal para mamparas de baño y superficies de acero inoxidable. Paredes, ventanales interiores, balconeras, espejos. Vileda profesional. Paredes, ventanales interiores, balconeras, espejos. Vileda profesional. Vileda profesional. Vileda profesional. Vileda profesional.